Hoy se sustancia nada menos que el Brexit, un Brexit que empezó provocado por un referéndum que fue convocado por un presidente poco responsable, Cameron, que sacó el referéndum como un artilugio de magia del bolso como si fuera el mago de Harry Potter para tapar la crisis interna de su partido, de aquellos polvos, estos lodos y hoy se va a consumar algo, un hecho que para los que creemos en la Europa unida y en Europa como ese crisol de pueblos y de realidades que es capaz de unirse, federarse para alumbrar un mundo mejor, pues esa Europa hoy sale debilitada.